¿Qué pasa con Karla Luna? En esta ocasión fue señalado de hipócrita al organizarle un homenaje a la llamada la bandera morena a un año de su muerte. ¿Qué pasa con Karla Luna? Sobre el escenario entregaba su corazón a su público, y se desvivía por sacarle una sonrisa a sus seguidores y no solo eso, una gran madre, hija, hermana, amiga con un corazón enorme, que ayudó sin esperar nada a cambio. Con un gran espíritu de lucha por su vida y la de sus seres queridos. A un año de su partida nos enorgullece honrar con un homenaje a esta guerrera eterna, pues nadie muere realmente hasta que se le olvide y las personas que la amamos, jamás la olvidaremos. Este homenaje se llevará a cabo el día sábado 29 de septiembre a partir de las 19 horas, en el kiosco Lucila Sabella que se encuentra ubicado en el extremo sur de la macroplaza, en la sección de la Plaza Zaragoza de Monterrey, en L. Este evento es impulsado por el amor que ella sembró nuestros corazones y que permanece en nosotros, por lo tanto es sin fines de lucro. Hecho por y para los seguidores de Carla Luna, el acceso al homenaje es gratuito, y todos están cordialmente invitados a esta gran fiesta en la que sentiremos su presencia y viviremos su cielo, aquí en la tierra. Te esperamos, se lee en su cuenta junto a una foto de Luna, ante los mensajes negativos que obtuvo, Garza se limitó a responder, Carla Luna siempre va a ser la mamá de mis hijas este o no, y pues ella siempre tendrá mi apoyo incondicional tratándose de mis hijas. Y lo que la familia Luna diga, haga o piense la verdad me tiene sin cuidado. Estoy en la mejor etapa de mi vida y no pienso amargarme, hay que recordar que Américo se encontraban en una batalla con los hijos mayores de Carla, quienes estaban al cuidado de las nenas, y a quienes no les permitía tener contacto con sus retoños, más noticias en MSN Carla Luna, y la sonrisa con la que siempre enfrentó al cáncer, Galería de Celeb. ¡Gracias!